Reciban toda la paz del Señor Jesús. Quien tiene el agrado de saludarlo en esta oportunidad es el Pastor Samuel Hurtarán. Y aquí estamos finalizando este mes de agosto, que tenía como lema Agosto Verde el mes de la beneficiencia cristiana. Fue un mes donde estuvimos en un propósito con un objetivo de poder recolectar alimentos no perecederos, canastas básicas, para poder donar y ayudar, colaborar para aquellas personas más necesitadas. Juntamente conmigo también está nuestro líder nacional, el Pastor Claudinei Sandoná. Pastor Claudinei, bienvenido y Dios le bendiga. Dios les bendiga, Pastor. Dios les bendiga a todos que están nos acompañando. Estamos en esta oportunidad agradeciendo a Dios en primer lugar y agradeciendo a cada uno de ustedes que colaboraron trayendo sus canastas básicas. Y como mencionó el Pastor, estos alimentos serán destinados a las personas necesitadas. Y bueno, Pastor, estamos muy contentos porque fue de gran bendición este agosto ver el Pastor. Totalmente fue algo que Dios ha respaldado y no solamente Dios, sino que inclusive también la Iglesia abrazó la causa. Los hermanos abrazaron este propósito, este objetivo. Como bien ustedes pueden visualizar, aquí detrás nuestro están parte de las donaciones, porque este propósito no era únicamente aquí en nuestra sede nacional, sino que fue a nivel nacional. Todas las iglesias Dioses Amor del Uruguay se unieron en este propósito. Y podemos ver, Pastor, que realmente el pueblo ayudó. Independientemente de la ciudad, independientemente del tamaño de la congregación, todos brindaron su colaboración. Exactamente, Pastor Samuel, cuántos hermanos que se esforzaron. Realmente fue con mucho esfuerzo. Los hermanos, miembros, simpatizantes, los pastores. Inclusive, como mencionó el Pastor, esta campaña fue a nivel nacional. Nuestra meta, Pastor, era cinco toneladas. No logramos llegar a las cinco toneladas, pero casi a las cinco toneladas. Y bueno, empezamos este agosto verde, ya a partir del día 10, si no me equivoco, de este mes. Más, para el año que viene, ya tenemos que doblar la meta. Porque yo creo, Pastor, que así como los hermanos apoyaron este año, el año que viene, va a ser mucho mayor la recolección de alimentos, Pastor. Claro que sí, podemos mencionar, como ya el Pastor lo mencionó, no logramos alcanzar las cinco toneladas, pero queremos agradecer por los 4.208 kilos de alimento no perecedero que cada uno desde su lugar pudo aportar. Queremos darles la gracia, en nombre de la Iglesia, también agradecerles, en nombre de las personas necesitadas, que en el correr de estos días, en el correr de estas semanas, van a estar retirando esta colaboración para cada uno de ellos. Pero también queremos incentivar, Pastor Claudinei, a no quedar solamente aquí, sino a poder continuar contribuyendo, colaborando, porque la obra de Dios continúa. Y esto es totalmente bíblico, esto está escrito en la Palabra de Dios, que nosotros debemos de ayudar a los hermanos necesitados. Exactamente, Pastor, y nosotros queremos avanzar, nosotros queremos alcanzar muchas vidas, muchas familias, con esta asistencia, Pastor, social, llevar la Palabra del Señor y el pan de cada día también. Es nuestro deber y este mes de agosto, el mes de la beneficencia cristiana, está nos despertando para nosotros continuar, continuar trabajando en este sentido. No va a irse quedar, es obvio que no va a irse quedar solamente en este mes de agosto. Nosotros vamos continuar, Pastor, todos los meses, juntamente con los pastores a nivel nacional, para nosotros continuar avanzando en esta área. Y yo creo, Pastor, que el Señor será glorificado con el amor y con el apoyo del pueblo del Señor. Claro que sí, recordando siempre que la recompensa viene de Dios. La recompensa no vendrá de nuestra parte, sino que es el Señor el que va a recompensar y multiplicar, derramar la abundancia sobre la vida de cada uno de ustedes que pudieron aportar su granito de arena para que podamos hoy en día contar con estos 4.208 kilos de alimentos para poder ayudar a los más necesitados. Si usted tiene la condición de poder seguir contribuyendo en los próximos días, próximos meses, usted va a poder traer sus donativos aquí a nuestra sede nacional o en las congregaciones más cercanas de su domicilio. también va a poder estar contribuyendo. Bueno, y agradecemos más una vez al Señor por esta oportunidad de poder compartir estas palabras, juntamente con todos, y agradecer una vez más a todos que colaboraron con estos alimentos. Muchas gracias y que el Señor continúe recompensando a cada vida.